A cerrar, Kings of Leon. The sex is on fire, the Kings of Leon, 8-16, hell! Espero que todos la estén pasando muy bien donde sea que se encuentren y donde sea que hayan comenzado su Semana Santa, su Semana Mayor. Es un placer acompañarlos en la noche de hoy. Esto es X360. Poca gente está a bordo, por supuesto, porque la mayoría de la gente está viajando, ¿no? Entre ellos están Litten Speldosa, también mi amiga Mari Bustillo, quien estuvo ayer con nosotros y con Adrian McGorian presentando a Los Estados Alterados y a su nuevo álbum. También Lina Sandoval, Alejita Ramírez Garzón. Está cumpliendo años Nora Jones. Feliz cumpleaños. Aquí está Chasing Pirates.